I love you, iron Si esa chica, pero quiérete Hazle en casa a tu papá y en la casa, contrólate Que si a mí me preguntan por ti, tranquila, yo en el aire No hablo mal de ti, soy un caballero, recuérdalo Si algo me fastidia es que me hagan perder el tiempo Linda manera, por cierto, tranquila, no me atormento Pero si eso era lo que tú querías desde un comienzo ¿Por qué no le hablaste, por cierto? Uh, sí, le falta talento Le dije comer a quien no quería No te culpo una tota grande pa' una... Perra mal... Atentamente a la gerencia Chori no fue culpa mía Si tú nunca fuiste mía, me era grosería Me quedé sin espacio en el fondo, quedo de otra que borra la foto Llame igual saber cómo estás, eso que lo pregunté el otro Siento mejor sin todas tus mentiras, tú nunca pensaste en nosotros Pa' eso era que me llorabas, pa' la semana salí y está con otro Que qué quiero que tú me digas, que no me saques de adentro Ni yo tampoco y lo acepto Que pusiste como un pussy con todos estos pussy en concierto Ahora te agradezco los no que contándolos bien fueron unos cientos ¿Qué crees que no siento, Bleacher? Aparecen los trece, me destruyen a veces y te pierdes por meses Ojalá te me cruces, que a mis padres le sobran todo lo que carece Y ojalá que se pase, que te juro por Dios que se apagan las luces No me busques jamás que ya no quiero verte Por favor no me uses con ese sonsonete Quieres una vida de loser, mira con quienes te metes Gordita mira estamos grandes, ya no tenemos diecisiete Ahora Piro es el dueño de la calle y si tú andas con él por acá no te metes, beba Me quedé sin espacio en el fondo, quedo otra que borra la foto Ya me dio al saber cómo está eso que lo pregunté el otro Siento mejor sin todas tus mentiras, tú nunca pensaste un nosotros Pa' eso era que me llorabas, pa' la semana salí y estas con otro No, 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 no Morteosa, baby girl Pa' qué decirte mi nombre, si yo te lo sabía Ellos también Gracias